Nos llamó la atención, nos pareció fantástico y tiene que ver con la inserción de refugiados sirios en la República Argentina y la posibilidad de que puedan hacerlo hablando nuestro mismo idioma. Algo que es una tarea compleja, pero que se podrá llevar adelante gracias a un convenio entre la Municipalidad de Córdoba y también la Universidad Nacional de Córdoba junto con el Consulado Sirio. Estamos con la decana de Lenguas, Elena Pérez. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, y con el Consul de Siria, Abdal Azadi. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien. No es la primera vez que viene nuestro. Al Canal 10, ya nos acostumbramos y en verdad tengo que agradecer públicamente la preocupación de Canal 10 por todos los refugiados sirios en distintas oportunidades que fui invitado. Gracias. Bueno, gracias a usted por estar acá porque realmente es una problemática mundial que, bueno, nos toca ahora. Estamos lejos de Siria, pero en realidad para esta gente ahora es su hogar. La ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, porque hay muchos que están diseminados en distintas localidades del interior, ¿no? Así es. Pilar, Río Segundo y otro que ha programado varias familias que vienen, más de 40 familias de distintos puntos del país. Qué lindo. Pero algunas de las provincias de Córdoba también. ¿Van a seguir ingresando? Van a seguir ingresando, sí. Lamentablemente van a seguir ingresando. Ustedes saben que no debe haber nada más triste que el destierro. En este caso, el destierro obligatorio. Abandonar o morir. Y la gente está procurando. Porque hoy Siria está de duelo. Todo el pueblo de Siria. Cinco años de guerra, destrucción, decapitaciones, muerte. Una cosa que quizás desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha no se vio tanto desastre. Y estos refugiados, felizmente, y los que viven en la Argentina, debo agradecer públicamente cuánta generosidad. Cuando se vio el primer barco que parece que venía de Siria, decía, el refugiado sirio era la Segunda Guerra Mundial. Y como comenté la vez pasada, en la municipalidad, cuando se firmó ese convenio con toda generosidad de parte del intendente de Coro y el señor rector de la universidad, más de mil llamadas recibí de todas partes, desde el extremo norte, por allá de la Queaca, hasta el Comahue, ofreciendo asistencia, cooperación. La gente con mucho sentimiento de piedad hacia esos habitantes que abandonaban su tierra por la fuerza para salvar la vida nada más. Y eso realmente fue muy emotivo. Para mí, como representante del pueblo sirio, además no es nada extraño. Yo soy inmigrante. Llegué en 1950. También venía nuestro abuelo por esa tiranía. A lo mejor no me corresponde decir aquí, pero los otomanos que gobernaron más de 400 años, atrasaron los pueblos. Los otomanos dominaban de una forma tiránica, despiadada. Y nuestros abuelos tuvieron que abandonar sus tierras para venir a buscar. En fin, vinieron como inmigrantes. Pero hoy ingresan como refugiados. Estamos muy agradecidos. Bien. Bueno, la posibilidad de la Universidad Fernanda de darles cursos específicos para que puedan insertarse. Así es. Tenemos un gran desafío por delante. Un desafío que hemos tomado con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad. La preparación de este programa comenzó en junio con la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad. Y pensando siempre en el perfil de estos detinatarios que son unos alumnos muy especiales para nosotros. Tenemos un perfil aproximado de los que podrían ser nuestros alumnos en cuanto a la edad, en cuanto al conocimiento que tienen del idioma y el nivel de instrucción. El grupo es muy variado. Es muy variado. Adultos, jóvenes, personas con titulación universitaria y personas que, a la vez que tienen un título universitario en Siria, no conocen el alfabeto, por ejemplo, del español. De manera que estamos haciendo toda una logística a ver si producimos materiales especiales para estos alumnos. Una de las claves del curso va a ser la presencia simultánea en el aula de la profesora de árabe, que ya forma parte del cuerpo docente de lenguas, Marían. Nuestra querida Marían está trabajando con mucho entusiasmo y profesores de español. Vamos a incorporar nuestros alumnos de práctica docente, de las cátedras de observación y práctica de la docencia. Vamos a incorporar especialistas en producción de materiales. De manera que vamos a ver si hacemos algo que realmente esté a la altura de las circunstancias y del desafío. ¿Y el desafío? Claro, es el idioma y también es la cultura, las prácticas, las costumbres. Es reinsertarse realmente de lleno, ¿no? Porque es un cambio... Sí, es un cambio rotundo. Es un cambio... Yo a veces pienso, ¿cómo debe ser despertarte una mañana en un lugar que no has elegido? Un lugar donde el destino te ha puesto obligadamente y no escuchar las voces familiares. No escuchar las voces que te rodeen y que son familiares. Claro, todo te es ajeno. Todo te es ajeno. La televisión, la radio, la gente que habla. La gente que está a tu alrededor. El hacer un trámite simple, ¿no? Esa sensación que los protocolos internacionales describen como trauma, una sensación de trauma, va a ser lo primero que vamos a tratar como docentes en el sentido de generar un vínculo de absoluta confianza y de afecto en el curso. La profesora que está a cargo, por ahora, vamos a ver si queda de manera definitiva porque está muy entusiasmada, falta arreglar una cosita ahí. Con ella pensamos esta mañana el nombre del curso, que se lo vamos a dar como primicia a los amigos de Canal 10. La mayoría de estos cursos en el mundo se llaman inglés para la supervivencia, español para la supervivencia, dependiendo del país donde vayan. Nosotros en vez de español para la supervivencia le vamos a poner español para la querencia. Porque realmente nos gustaría, nuestra aspiración es que se acerquen y que esta tierra sea para ellos ese lugar que quieran, ¿no? En el sentido más sencillo de la palabra querencia, como se dice en el campo, volver a la querencia, volver al rancho, volver al lugar que es de uno. La otra patria. La otra patria. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, Elena, ¿y en cuánto tiempo ustedes sospechan que ellos pueden ya tener vocabulario, la posibilidad de elaborar frases como para defenderse a lo mejor en un trabajo simple? ¿Qué calculan ustedes? Nosotros tenemos un primer curso de 16 semanas donde pensamos obtener los primeros resultados comunicativos. Ese sería el primer nivel, el comunicativo. Y un segundo curso con un nivel un poquito más elevado de otras 16 semanas. Eso estaríamos llegando a fines de noviembre. Y si bien en la primera parte del curso, en las primeras 16 semanas, calculamos que no van a dominar la expresión escrita, sí vamos a tratar de que se comuniquen por lo menos oralmente. Vamos a planear actividades fuera del aula, porque toda la sociedad es un ámbito de enseñanza. El aula será la calle, el aula será la plaza, el aula será las embajadas, el teatro, el cine, la cancha, las manifestaciones que hay en la calle, los puestos de choripán. Eso será en el aula. El aula estará diversificada. Claro, también pensaba en lo que es los movimientos, las expresiones, que también cambian a veces el sentido. Es aprender a conocer, a entender lo que a uno le están diciendo. Y en eso es la calle, básicamente. Por eso nos hace falta también la profesora de árabe. Nos hace mucha falta, porque la clave intercultural en la que estamos desarrollando los contenidos, demanda de una mirada que es la mirada de ellos, que complementa la nuestra. Claro. De modo que... En el aula estará entonces la profesora de español y la profesora de árabe. Simultáneamente. Y entre las dos van a ir llevándolos por un camino que la salida es poder hablar, poder trabajar, poder seguir educándose. Sí, presentarse a sí mismo, obtener direcciones, llegar a algún lugar. Estamos trabajando con unas actividades que se conocen mundialmente como actividades warmers o warming up, que son actividades como para romper el hielo. Están protocolizadas para romper el hielo. Estamos empezando con eso. A lo mejor no seremos tan eficientes en la gramática. Puede ser un poco difícil al principio. Pero vamos a tratar de ser eficientes en el approach comunicativo, por lo menos. Conjugación de verbos, reglas gramaticales. Va a ser un poco difícil al principio. Pero tienen mucho interés de aprender. Se sienten felices. Lo único que estaban acostumbrados a los misiles, las bombas, los aviones. Y la tertulia diaria era murieron diez de tal familia, que cayó una bomba en tal barrio. Entonces, esa forma de vida tan traumática, hoy se sienten felices. De cierta manera, tanto la familia argentina lo hace sentir tranquilos, los felicitan, en fin, les enseña. Es un aspecto muy positivo. Cuando la mayoría, muchos murieron en alta mar, lamentablemente. A ustedes les consta cómo murieron en alta mar. Botes que eran capaces de llevar 50, cargaron 150 o 200 y perdieron la vida. Debo destacar, en este momento, la actitud del Papa Francisco, que también contribuyó mucho para ayudar a los refugiados. Así que tenemos plena fe, decana. Así va a ser. Van a estar en buenas manos. Así va a ser. No se trata de una lisonja, sino que sabemos lo que es la escuela de lengua. Y además, vuelvo a destacar, esa actitud generosa del señor Intendente, Rector de la Universidad. Tuve un presidente para la firma de ese convenio. Bueno, principal, la decana que va a dirigir todo eso. Y que me he puesto con mucho entusiasmo. Nosotros vamos a salir enriquecidos de esta experiencia. Claro que sí. Nosotros vamos a salir, quizás vamos a obtener una riqueza que seguramente los hermanos sirios nos van a dar. Y que servirá seguramente para alguna otra instancia de protección y de acogimiento. Otro programa que pueda servir. Sí, para otro programa. Así es. Abrir un camino más. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones.